¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de La Chama Nails. El día de hoy les traigo una mega invitada especial. Adivinen quién es. ¡Tadá! ¡Andrea Arnava, la chamita Nails! Ella es la chamita Nails, pero la chamita Nails está hoy... Muy contenta. ¿Pero por qué Andrea? Porque es mi cumpleaños. ¿Número? ¡Siete! ¡Muy bien! Y el día de hoy este video se lo dedico a mi hija especialmente, La Chama Nails. Es un video que sé que les va a gustar. Pero Andrea quiere dedicarlo a... Mis cuatro primitos. Bueno, mis tres, mis tres. Este video sí es para tus tres primas. ¿Cuáles son tus primas? Nómbralas. Es Ángela, que vive en España. ¡Barcelona! Ajá, ¿y? Camila, que vive en Brasil. Y... ¿Aranza? Y Aranza, que vive en Venezuela. Y también mi primito... Alessandro, para la siguiente semana tiene una sorpresa. Así que, Alessandro, no te puedes perder el video de la siguiente semana. Porque les recuerdo, chicos, este es el mes del Día del Niño. ¡Niño! Así que no se pueden perder esta semana de muchísimas sorpresas porque estoy segura que les va a gustar muchísimo. Así que quédense a ver este video. Y Andrea les tiene un reto. ¿Cuál es el reto, Andrea? El reto es este que... ¿Qué les parece si yo le pinto a mi mamá las uñas? Es decir que la chamita Nails le va a pintar las uñas a la chamo Nails. Aunque la verdad no sé. Vamos a ver cómo me queda. Díganme en el comentario si sí o si no. Ok. Y también felicitaciones para ti, ¿no? Sí, porque es mi cumpleaños número 7. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Y de verdad es un honor para mí poderles dar a ustedes estas sorpresas aquí en el canal. Y por supuesto compartir aquí con la chamita Nails. Así que gracias y acompáñennos a ver este video. Bye, los amo. Bye. Los quiero. Un fuerte abrazo para todo el mundo. Bueno, chicos, aquí les tengo un tip transparente. Voy a utilizar acrílicos de colores que son unos que tenía yo por ahí engavetados, pero son acrílicos que tienen un poquito de glitter. Entonces estoy trabajando una técnica rusa, pero utilizando también el efecto splash. Este efecto lo que hago es que voy integrando los colores en húmedo, ¿ok? Y los voy colocando de esta forma. Lo que yo quiero que ustedes vean acá es que este diseño lo voy a tapar por completo, pero quería que vieran cómo se aplica para que lo hagan en el resto de las uñas. Y se va a ver súper linda el resto de las uñas y la muñequita que vamos a realizar ahorita. Esta muñequita la realizo, por supuesto, como les dije al principio, dedicándosela a Andrea, que es hoy su cumpleaños y quería que le hiciera este diseño para ustedes y todas las niñas hermosas que ven el canal de la chama. Así que animen a sus mamis a trabajar este tipo de diseños. Ángela, este diseño también está inspirado en ti y también a ti, Aranza. Ok, ahora aquí estoy seccionando como la parte de la cabeza que voy a hacer de la muñequita. Es una muñequita bastante complicada para hacer, pero bueno, yo estoy seccionando aquí lo que es ya el vestidito, donde van a ir los bracitos y la parte de la falda, ¿ok? En esta área. Voy a marcar un poquito como la separación donde van a ir los ojos. Con el acrílico ultra guay de secado rápido, yo utilizo este acrílico porque es el que más me gusta de verdad para trabajar. Estoy utilizando también el pincel Design Sculptor de Organic que me fascina, amo este pincel. Y voy a colocar estos dos circulitos lo más parecido posible de manera bien plana, fíjense. Bien planita. Y voy a trabajar los óleos gel. Estos óleos de Painting Gel Art me encantan mucho porque lo que estoy haciendo aquí es pintando un poco lo que es el ojo. Y diluí con Top Coat. Es como un Medium Gel que utilizo para que se pueda manejar perfectamente. Ya una vez que hago eso, voy a colocar el color negro alrededor del ojito para marcarlo y definirlo mucho más. Cada color debes curarlo por unos 20 segundos aproximadamente. Ahora estoy colocando el color negro de los óleos. También le coloqué el Medium Gel. En este caso utilicé el Imperial Black 50 y 50 para que me pueda poderlo manejar de mejor forma. Ok, entonces ahora lo que hago es colocarlo. ¿Qué pincel estoy utilizando ahorita? Estoy utilizando el Liner Triple 0S, el más chiquitito. Es que me ayuda perfectamente a los detalles mínimos del diseño. Y después de curar, le voy a colocar los puntitos de brillo de sus ojos. Estoy utilizando el blanco. Ok, hacemos unos puntitos y llevamos a curar a lámpara y le aplicamos el Bloom. Ahora voy a empezar a rellenar con el skin de los Organic Color, de los Pastel Color. A mí me gustan mucho estos acrílicos porque la verdad están muy pigmentados, muy muy pigmentados. Yo he probado otros acrílicos pero realmente siempre termino utilizando Organic porque me da el color que quiero. Si lo quieres hacer, por ejemplo, suponte tú, estas muñequitas que son, que se llaman las LOL, las puedes buscar en internet. Ok, hay muchos tipos de muñequitas como estas. Hay de más morenitas, más blanquitas y puedes el skin manejarlo, por ejemplo, utilizándolo con un poquito de blanco del Ultra White y haces una mezcla más clarita o poniéndole el Rouge. También te da un color más canelita. Entonces puedes hacer este tipo de trabajos. Yo es que estoy rellenando toda la sección de la cara. Como puedes ver, voy colocando un poquito y todo en húmedo y lo voy integrando para que así me quede más pareja la carita. Entonces ahí seguimos. No se pega el acrílico del ojo porque ya le puse Bloom y como ya estaba curado, pues no se pega. Ahora voy a ir como con la parte del cuello y pecho, colocando una perlita en esa área. Difumino hacia abajo porque como vamos a poner el vestido para que no me quede ahí como medio montado o como que se vea seccionado. En la parte de la frente voy a aplicar un poquito más de producto porque sí, sí tiene mucha frente esta muñequita. Entonces le vamos a aplicar un poquito más y fíjate que en húmedo sigo integrando. El truco de la 3D es que vayan trabajando cada sección en húmedo y lo integren. De esa manera va a ser mucho más fácil y más factible trabajar. Voy a utilizar el Organicolor Yellow, que es un Organicolor de línea. También me gusta porque los amarillos siempre traen problemas de pigmentación y este tiene mucha pigmentación, la verdad. Entonces yo lo que hago es que ahora sí voy a trabajar como el área del pecho y barriguita y voy a tomar una perlita mucho más grande y la voy a integrar en el área de abajo porque estoy haciendo la falda. Traten de que no se vaya a salir. Esto es tratando como de con el pincel ir recogiendo la perla y la integrando. Y con el lateral del pincel voy a empezar a hacer la textura. Ahora, fíjate que siempre trabajaba con el pincel en forma frontal, pero ahora con el lateral hago este holán y luego con la punta del pincel en el área más gordita voy a levantar un poco para que se vea el movimiento. Ok, el movimiento va a ser así como hacia arriba con la punta del pincel. Con el mismo color skin voy a seguir haciendo como los bracitos. Voy a seguir haciendo acá los bracitos. Ahora este otro lado. Perfecto. Y voy a colocar el royal pink. El royal pink lo voy a poner arriba, lo más arriba que pueda en el área de la cabeza. Y lo pongo como si fuese una hoja. Lo voy a llevar hasta la partecita como de atrás para integrar un poco y que se vea el diseño como si estuviera el cabello doblándose. Presiono con el frontal del pincel. Siempre con el frontal. Y aplico el acrílico turquoise. El turquoise lo aplico del otro lado. Esta muñequita es una muñequita como pintora o artística, no sé. Esta fue la que me dijo Andrea que hiciera para el video. Entonces me gustó mucho esta muñeca porque pues tiene muchos colores. Ahora le voy a hacer unas cejitas no muy definidas, unas líneas nada más. Para integrarle ya como hacerle esa parte. Y con el mismo color negro le voy a marcar como un pequeño delineado en la parte de arriba. Le vamos a hacer la pestaña. Bueno, aquí me quedó un poquito gruesa. Ahorita la voy a retocar. La voy a limpiar un poquito. Ya voy a hacer el otro lado. Y lo mismo. Las pestañitas hasta donde pueda. No le vayan a colocar las pestañas encima del cabello porque no tiene nada sentido. Con el Synergy White la puntita del pincel apenas la estoy pasando para como perfilar un poco más la pestaña. Limpiamos bien. Y ya vamos a curar. En el video no sale como lo curo, pero aquí yo lo hago en cámara rápida para que ustedes vean. No se haga tan pesado el video. Ahora voy a hacer las facciones con el color chocolate. No les recomiendo que lo hagan con el negro porque quedaría como demasiado fuerte la cara. Entonces yo siempre lo hago como con chocolate. Y voy a utilizar el pink con un poquito de magenta. Hice una mezcla y coloqué top coat para diluir para que me dé este tipo de tracitos de micropintura. Entonces por eso siempre tienen que utilizar el óleo diluyéndolo un poco con el top coat. Para que así ya no quede capa de inhibición y al momento de curarlo pues ya no quede así. Ahora aquí en mi guante yo me voy a apoyar para hacer más textura. Este es un diseño de realmente que es como para exhibición. Pero como ahorita está muy de moda la tendencia kawaii. Ustedes pueden vender este tipo de diseño y si no nada más le dejaré mi pelo como yo lo dejé y le da un poquito más de textura. Pero yo lo quise hacer más artístico por la temporada del niño y para que ustedes se atrevan a conseguir mayores alcances. Porque realmente con los Organicolor se puede conseguir mucho más alcance. Yo voy a colocar el otro lado del mismo color. Y lo voy a hacer. Yo lo hago en mi guante pero tú también si no lo quieres hacer en un guante. Puedes colocar una forma escultural en la parte de atrás y tampoco se te va a pegar. ¿Qué te recomiendo yo? Que cortes la forma escultural y pegues solo un pedacito. Puede ser la luneta de la forma escultural y la puedes pegar en la parte de atrás y puedes ir creando este diseño. A mí se me hace bastante bonito y además yo aquí mira como número lo estoy tratando de desprender. De desprender para que así no se vaya a venir el producto. Ahora voy a aplicar un poquito del Royal Pink y seguidamente voy a aplicar el Turquoise. Lo voy a integrar como para hacer un efecto marmoleado en el cabello. Si te fijas están húmedos los dos. Los integro de esta forma. Ahí está. Y trato de darle textura con una posición del pincel de 90 grados aproximadamente. Voy a aplicar un poquito más de textura acá de este otro lado con Turquoise. Y te recomiendo que cuando hagas textura coloques mucho acrílico. Bueno, no mucho. Lo suficiente como para poder hacer textura. Con la punta del pincel lo puedes realizar. Recuerda que estoy usando el Design Sculptor que me va a ayudar muy bien a hacer texturas de este tipo. Ahora en esta forma escultural te voy a trabajar aquí encima ya no en el guante para que veas que si lo puedes hacer. Vamos a utilizar el Blue. El Blue es un organicolor de línea. Es un color primario. Me encanta este color. Yo lo voy a poner como diadema. Así que le voy a dar forma de diadema. Lo estoy aplicando acá y le voy a ir dando movimiento para que no se pegue completamente en la forma escultural. Lo subo, lo bajo, le doy forma. Claro que quede más delgadito en las puntas. Con el pincel lo levanto antes de que cure por completo y lo coloco encima. ¿Ok? Encima del cabello. Vamos a trabajar un moño. El moño lo vamos a colocar en la forma escultural también utilizando dos triangulitos. ¿Ok? Haciendo dos triangulitos del mismo tamaño como hicimos con los ojitos pero en este caso le voy a dar más formita de moño. Entonces trata de marcarlo como triangulitos. No muy definidos pues pero lo más que puedas. A mí me parece que este trabajo es terapia muchas veces. Mira fíjate que aquí lo voy a levantar antes de que cure y lo pongo en automático en la parte de arriba. Vamos a hacer eso mismo del otro lado. Estos son trabajos más costosos por supuesto pero se pueden vender para una temática del cumpleaños, de tu hija o etc. Lo que tú quieras realmente lo puedes llevar a cabo. Aquí voy a empezar a hacer manchitas. Mira en el ojo le aplico unas manchitas de color y en la falda también del mismo tono de la boca. Y ahora con el color cyan del óleo gel que ya lo diluí con el top coat para que me ayude a hacer este efecto. Le voy a empezar a marcar alrededor de la falda y cada color debe ir curado por 20 segundos. Chicos yo sé que es un trabajo que quizás ustedes dirán bueno Chama estaba sacando en el canal puras cosas básicas y ahora me sales con esto por Dios. No chicos yo les estoy tratando de demostrar los alcances que pudieran tener si empiezan a trabajar las masterclass que les estoy dejando gratuitas aquí en mi canal de YouTube. Entonces pues atrévanse, atrévanse a probar porque claro que se puede, estoy segura que lo pueden lograr, solamente intentemos. La primera vez te puede quedar no tan bien, la segunda quizás mucho mejor, pero recuerda que la práctica hace el maestro. Con el mismo pincel estoy dándole detalles, detallitos ahora aquí de cyan. Lo sigo aplicando como que se va cayendo, pero siento que la muñeca le tengo que dar luz o levantarla un poco más. Así que voy a utilizar este amarillito. Apliqué, aquí sí les voy a decir que apliqué Glow It. Entonces utilicé el yellow, entonces este color me ayuda a levantar un poco más el diseño. ¿Qué hice yo? Apliqué el Glow It, pero lo diluí con un poquito de mate para que no me quede muy brilloso. Cuando lo lleve a lámpara va a quedar totalmente matificado, entonces por eso me gusta mucho trabajar con óleo gel, con color gel, con make coat, con top coat. Entonces agrégalo también en la parte del moño para que se vea esa luz que estoy buscando en el diseño. Chicos, por favor, prométanme que lo van a intentar y que lo van a practicar. De verdad, créanme, no es difícil siempre y cuando sigan estas instrucciones y sobre todo estos tips que les dejo para que ustedes puedan realizar cosas increíbles. Entonces, ¿cómo lo pueden vender? Miren chicos, eso depende también de donde trabajen, de la zona donde estén, pero yo cobraré una muñequita como esta. Si hablamos en dólares, yo creo que como unos 20 dólares, 25 dólares. Y por supuesto que quizás la gente no lo quiera al principio. No lo pongan muy caro para que puedan practicar en su cliente. Pero atrévanse, anímense. Estoy colocando ahorita solo gotitas, gotitas y gotitas de colores. Ahora el color naranja, el orange. También lo hice con óleo y le coloqué el medium gel de mate. Le coloco un poquito acá. Defino nuevamente las pestañitas porque se dieron cuenta que ya las tapé. Un poquito más para que se vea más linda. Voy a marcar un poquito más la ceja porque ya se me perdió entre tanta mancha. Esta muñequita, como les digo, la pueden buscar en internet. Pero hay muchísimos tipos, así que le pueden sacar el megajugo. Y si no, también pueden hacer unas brats o no sé. Ustedes pueden ver qué tipo de muñequitas, pero es este mismo estilo. Bueno, más o menos de trabajo. Hay unas que de repente hay que trabajarlas un poquito más. Pero este tipo de muñequitas es mucho más rápido y fácil. Aquí estoy definiéndola un poquito más con el color negro. Ahora sí, porque no es la cara. Entonces voy a marcar algunas texturitas como para que no se me pierda completamente lo que estoy realizando y que se note un poquito mejor. Ahí está. Ahora con blanco le voy a colocar en estas zonas para darle luz también. Suavizar un poco también el trabajo. Vamos a colocarle un poquito aquí en la boquita para que se vea más brillante. Y puedes remarcar con blanco algunas partes para darle como más movimiento. Recuerda que todo esto debes curarlo en tu lámpara de 48 watts para que quede mejor. Aquí le voy a aplicar un poquito más para que se logre ver como un segundo plano. Y bueno, fíjate, así que es el diseño que espero que te haya encantado. Dime si te gustó y felicita a Andrea.